Mercurio que rige los hermanos está ahora en Virgo, pero en el caso de Virgo yo creo que ustedes tienen que acercarse, dialogar, porque eso es Mercurio, con aquellas personas que están molestas con ustedes o ustedes molestos con ellos para así poder mantener el intercambio de una comunicación necesaria. O sea, vitalicen mucho más su mente y su memoria y recapaciten sobre las razones de su actual reacción emocional para aprender a comunicarse con los demás, abriendo como su mente a otros y a ustedes mismos para así darse como, ¿qué dijera yo? Como más posibilidad de cambiar mentalmente, porque es que Mercurio es eso, el intercambio de comunicación, por eso sean más objetivos y no dejen que el corazón piense y la mente sienta, porque ustedes son más analíticos que emocionales, es decir, organicen sus centros internos, bien, ponganlos parejos.